El siguiente programa es para todos. 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 ¿Qué? El siguiente programa es para todos. ¿Qué? El siguiente programa es para todos. 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 Y bueno, también eso es un apoyo importante para este proceso musical, porque bueno, estás aquí grabando, pero en la casa tienes dos niños que necesitas que alguien esté pendiente de ellos y bueno, ¿qué más que tener ese apoyo de esa persona que está contigo? ¿Qué decirle de pronto a Eli en esta oportunidad y aprovechando este momento así como todo emocionante, donde tenemos las fibras y los pelitos así evitados? Pero pues agradecerle enormemente a la suegra, dicen que la suegra es lo peor que le puede pasar a uno, pero la verdad yo puedo decir acá que para mí ha sido lo mejor, porque si no hubiera por esa señora Leida yo no podría estar ni acá, ni muchas cosas de las que he hecho después del parto, que es así viajar, conocer a mis grandes ídolos, que es quedarme dos y tres días fuera del municipio y ella se queda con Antonella, porque yo siempre le hablo a ella y le pregunto cómo está nuestra hija, porque es una hija de todo. Sí, ella fue la que me ayudó a superar la etapa de depresión postparto, porque al yo no dormir yo decía por favor ayúdenme, yo necesito dormir, ella se quedaba con ella, es que Antonella no conciliaba el sueño, eso fue muy difícil. De pronto también le afectó un poquito los síntomas en el embarazo, la depresión. Y no agradecerle a mi pareja actual porque me soporta demasiado, soy una mujer muy insoportable y grosera. Entonces se le agradece mucho, se le ama mucho a todos, a mi familia, los amo mucho, muchas gracias por todo, por ser yo otra vez, él y Arango. Exacto, es el momento también para que te pares como en ese trampolín y vuelvas a subir donde estabas. Alguna vez lo hablábamos y te decía que era como el momento en que la vida te decía aterriza, porque lo que viene son cosas grandes y tienes que tener los pies en la tierra. Tenía que tener una base, o sea, tener algo concreto. Y le dieron otra razón más para seguir dando la toda, otra inspiración más. Yo sí quisiera, de pronto quisiéramos un record de esa trayectoria, hablemos un poquito de esa etapa que viviste en la ciudad de Medellín, que ahorita mencionabas, donde empezaste a involucrarte también con mayor intensidad, con el tema musical, con el tema de presentaciones, ¿cómo fueron esos meses que viviste en la ciudad de Medellín? Bueno, los meses aproximados fueron 5, el 16 de febrero y bueno, arrancamos, arrancamos con la mayor energía y creo que las cosas estaban dando todos, estaba surgiendo lentamente, pero seguro. Y también fue un paso que te demoró, te llevó tiempo tomarlo, porque también lo pensaste mucho. Qué susto, obvio, porque iba a dejar a Matías, yo no me podía dejar a Matías a experimentar. Entonces yo se lo dejé a su papá y le dije que por favor me ayudara, que era un sueño que yo quería cumplir. Y a él también, a Jorge Leiser, le quiero agradecer todo el apoyo, porque es muy buen padre y me ayudó demasiado. Cuando yo dejo a Antonella con el papá de ella, yo llamo al otro para que se quede con él, de cada uno con su padre respectivo, para que mamá pueda trabajar. Bueno, y como seguíamos, entonces esa etapa fue muy bonita, estuve la oportunidad de participar en los concursos grandes de la música popular, que es la Tusa de Oro, que eso es a nivel prácticamente nacional, competir con grandes artistas, estamos hablando de artistas que tienen sus propios músicos, tienen demasiadas canciones ya grabadas, recorrido inmenso, o sea, se siente uno pues prácticamente como mosca en leche, pero se le hizo, llegué a ocupar el décimo lugar de tantos, que éramos como 300, Dios mío, y no se pudo más de ahí, pero ya de ahí arranqué, ya me empecé a andar todo el sur, Sabaneta, Envigado, Itagüí, para empezar a promesionar, me iba en metro, a veces con la plata ras, con ras, andaba a pie, tomaba la estación y llegaba a pie hasta donde tenía que llegar, porque no tenía más, entonces al llegar a promesionar, saqué las tarjetas, yo, hola, soy Elia Narango, del municipio de Andes, Antioca, yo vengo a quemar una oportunidad, soy cantante de música popular, me reciban, ¿la llamamos? Nunca llamaron, solo hubieron dos personas que me dijeron, ¿dónde vas a audicionar ahorita? Entonces me acuerdo que audicioné en una fonda que se llama La Rería en Sabaneta, es muy conocida, allá fui, cuando el man fue de Caballo Blanco, yo ya había cantado, y me dijo, no, ven mañana, eso era un viernes, y me di, ven la regla, y me dijo, igual te voy a pagar, audicioname, si me gusta la llamo pa'l sábado, y así pasó, hice una salida de siete canciones, me liquido y me dijo, te quiero mañana otra vez, y yo, Dios mío, gracias, y volví al otro día, y sábados, ustedes no saben qué es, es un sábado en Medellín, horrible, hasta aquí hay gente, me daban plata, me tiraban billetes, y yo estaba orgullosa siempre, yo soy de Andes, soy de Andes, ay no, yo no sé cuándo dejaré vicio, pero orgullosamente andina. Nunca lo dejes, nunca lo dejes. A mí no me preguntan, pero yo no. Nunca lo dejes de dejar, porque de hecho teníamos la oportunidad hace unas semanas de hablar con Lili Canta, una artista también de acá del municipio de Andes, y teníamos un juego con ella donde le preguntábamos precisamente de dónde es Pabla Jara, supongo que tú tienes la respuesta clarísima. Sí, claro. ¿De dónde eres? Apartado. Y por ejemplo, yo no conocía eso, porque ese tipo de artistas dejan un poco de sus raíces a un lado, y eso yo creo que también parte de la esencia de Lili Arango, que no tiene temor, pena, de decir que es de Andes, Antioquia, de un pueblo, y que tiene todo el talento para explotar. Bueno, nos decías que en la ciudad de Medellín tuviste la posibilidad de tener como esas dos personas que te empezaron a apoyar con las presentaciones en esos sitios, ¿qué más se pudo vivir en la ciudad de Medellín? ¿Qué más de pronto que podamos contar algo anecdótico, que no se te olvide, que te genere gracia? No, la verdad es que como ya estaba radicada en la ciudad de Medellín, entonces empecé, empecé, perdón, a mover fichas. ¿Qué pasó en esa? Yo no olvido, que llegó un man y me dijo, eh, te queremos entrevistar en la revista Cube. Entonces yo, oh my God. Entonces te vamos a hacer un pequeño, un pequeño, pues, ¿cómo se dice algo así? Te vamos a meter en una hojita. Entonces yo me imagino que iba a salir en un pedacito así esos de la publicidad que ponen así. Como clasificada. Eso, una clasificada y pues cuando me dicen, no, ya sale toda entrevista, compra, sale el domingo, un domingo. Y yo, ah, buen día, para los del pueblo, empecé a publicar. Cuando yo lo compro, que me llevo la sorpresa que era una hoja así. Toda la página. Sí, toda la página. Yo enterita, de cuerpo completo y toda mi historia ahí. Yo, wow, ¿qué es eso tan espectacular? Ya los delitos ya me llegaron para la emisora nacional 104.9 de la Policía Nacional FM y allá también me soné en 13 y colocaron mis canciones unos días. Empecé también entonces a sonar de pronto en las emisoras. En Medellín, sino que, como les digo, pasó lo que pasó con el embarazo y me vine a pique, digamos, entre comillas, se suena muy feo, sino que me derrumbé. Yo me dejé derrumbar, porque yo dije, me voy para Andes otra vez. Claro, un proceso que se tiene que asimilar, pero bueno, yo creo que esa experiencia que pudiste tener en la ciudad de Medellín, también da unas bases para cuando puedas tener nuevamente esa oportunidad de volver, de tocar las puertas de las disqueras, porque también es un trabajo difícil tocar esas puertas de los productores. Y como mujer es muy difícil. Como mujer es muy difícil porque cuando no es que te dicen, entonces yo te colaboro, ¿y usted qué? Venga, mi amor, yo le colaboro, pero entonces sé que me va a ayudar. Ajá, pero entonces, ¿qué? ¿Usted qué piensa hacer? ¿Usted cree que todo es gratis en la vida? Entonces uno queda como que, uy, Dios. Y me han, pues, resultado propuestas así, pero yo le dije a Dios, o sea, mi meta es Dios, si yo voy a ser una gran artista del género popular, que sea con el suor de mi frente, que si me humillaron, me humillaron, que si me tocó arrollarme, me arrollé, pero que yo no tenga que decir, pues, me revolqué con uno y con otro para lograr eso, pues no creo que la satisfacción sea la misma. Yo soy una cantante. Y se lo contestaría yo, yo soy una cantante, yo no vendo mi cuerpo, yo soy una cantantilla. Eso, yo vendo mi voz. Mi voz, eso es lo que yo vendo. El y Alejo, hagamos una pequeña pausa para que conozcamos Parchados, la sección de en doble vía. ¿Qué tal Mariana, Alejo, televidentes? Volvemos con este espacio de diversión que se llama Parchados. Esta vez vamos a ver qué ocurre al interior de la ciudad de la educativa y cultural Mario Aramburo Restrepo. Acompáñennos. Bueno, ¿qué es lo que toma todo el mundo pero que nadie se lleva? Decisiones. No. Antes no sé. No, pero piénsela, no se rinda tan fácil. A ver, ayúdenle, siquiera le puede ayudar. ¿Qué es lo que toma todo el mundo pero que nadie se lleva? ¿Qué es lo que toma todo el mundo pero que nadie se lleva? A ver, me voy a hacer por acá. ¿Qué me gusta eso? No, si le doy una pista de una, ¿sabe qué es? ¿Qué toma todo el mundo? El aire. No, ni idea. Compañeros, ayuda. ¿Qué toma todo el mundo pero que nadie se lleva? Bien. Ya, ya les voy a preguntar, pues. ¿Qué es lo que todo el mundo toma pero que nadie se lleva? Uno se la lleva en la barrica. ¿Qué toma todo el mundo toma pero que nadie se lleva? ¿Qué sabe, se sabe? ¿Qué es lo que todo el mundo toma pero que nadie se lleva? Uno se la lleva. Willy, Willy. No, no sé. Me corchó. No. Que nadie se lleva. Que todo el mundo toma. Pero que nadie se lleva. Al agua. No, menos va por ahí, es algo... Que todo el mundo toma pero que nadie se lleva. ¿Qué puede ser la plata? La plata. No. Entonces, ¿qué es? Piense, piense. A ver, va a todos los que están ahí pensando. Le voy a dar una pista. Los niños lo dibujan mucho y es redondito. Ah, el sol. No, pero es que esas pistas mías más... El sol. El sol, el sol. ¿Qué pasó ayer en Rusia de 6 a 7? No sé. Es una pregunta literal. ¿Qué pasó en Rusia ayer de 6 a 7? Hubo luz. Normal. Pues sí. Hubo luz y además, ¿qué pasó de 6 a 7? ¿Qué pasó en Rusia ayer de 6 a 7? Una hora. Ay, no, ya se la sabía. No. Ah, no, entonces es muy inteligente. Esas eran las respuestas. Muchas gracias. Ah, bueno. ¿Cuántos meses del año tiene 28 días? ¿Cuántos meses del año tiene 28 días? ¿Un mes? No. ¿Cuántos meses del año? Tiene 28 días. ¿Cuántos meses del año tiene febrero? No. ¿No? Sí. Sí, pero no solamente febrero. Febrero. Todos tienen 28 días. Solo que unos pasan mal, pues. Ah, pero tiene 28 días febrero. No, todos tienen 28 días y otro poquito. Alejo, Mariana, esto fue todo por hoy en el recorrido por la Ciudadela Educativa y Cultural. Continúen ustedes en el estudio con Eli Arango. Eso fue Parchados. Bueno, y después de tener Parchados, seguimos en el set de Endolevía con Eli Arango, artista de música popular del municipio de Andes y del suroeste empioqueño, porque, como decíamos, también ha tenido la posibilidad de darse a conocer en esta subregión. Y bueno, yo sí quiero que hablemos de esas anécdotas chéveres que te ha dejado la carrera musical, de esos artistas con los que has podido compartir tarima, abrir conciertos. Y creo que también hay un par por ahí de muy reconocidos con los que ya interpretaste alguna canción. Entonces, hablemos un poquito de todas esas anécdotas para que la gente también se dé cuenta. Claro, no, pues, para mí ha sido muy, muy gratificante todo lo que me ha pasado los últimos días. Creo que, como se dice, he renacido prácticamente la de Fénix, que dice el teatro. No, tuve la oportunidad de conocer a Jessy Uribe y a Paula Jara, que, ay, Dios mío, yo casi me muero. Esa mujer es hermosa, talentosísima, eso sí, lo que tiene bonita lo tiene de talentosa también. Porque muchas veces, a ella la han criticado mucho, que es, ah, esa es tan bonita que va a cantar. Pero esa mujer tiene un talento tremendo. Les siento que, pues, cuando yo la vi, me quedé pasmada prácticamente, no era capaz de arrimarle. Porque la vi tan perfecta que yo decía, si la abrazo muy brusco, pronto la lastimo. Porque ella es como que... Como una muñequita. Una muñequita, y yo no la he dado, como ir a tocarle y a tirarsele encima, así como me le tiré a Jessy Uribe. Y fue madre, ella era maría con toda la sangre en la cara. Y yo le gritaba así, ay, papacito, y fue madre. Y yo, míreme, míreme. Y yo le gritaba, ay, te lindas, esta loca que hombre. Pero yo, vea, yo soy lo más montañero en la vida, pues, cuando voy a conocer personas. Sí. Es como cuando alguna niña de un colegio, van a él, van a él. Y yo, ay, mirad a esa niña, y yo digo, me da pena. Te da pena, pero ¿por qué? Nelly a Franco conoce la pena. Más o menos. La verdad. Se siente muy raro, pero yo era a él. O sea, es que eso para mí fue un sueño, esa realidad. ¿Cómo fue precisamente entonces ese acercamiento con Jessy Uribe? ¿Cómo te recibió cuando te acercaste y te volcaste a él y papacito y no sé qué? ¿Cómo fue la cosa? Él me miraba y el manager me miraba como que esta es tan loca. Como que no, a la idea de acabezarlo o algo así. Ahí como que entonces hacían... Entonces yo le arrimé, yo le dije, Jessy, hola, yo me llamo Eliana Arango Restrepo. Ah, sí, calmadita. Sí, calmadita. Yo me llamo Eliana Arango Restrepo, soy cantante de música popular también. Vea, así como se empezó, yo también estoy empezando. Me va a dejar cantar un palito de su canción. Entonces me decía, es que, ¿se está hablando en serio? Me está tomando el pelo. Yo, ¿es en serio? Yo le decía a mi jefe, jefe, ¿es cierto que yo canto? Es que sí. Ya se llegó, como se arremó todo el mundo ahí, lo perdí de vista. Entonces ya cuando llegó a Tarima, entonces yo, entonces era la Tarima, una piscina y estábamos nosotros atrás. Entonces yo, entonces yo le gritaba yo, Jessy, hola, Jessy. Y él me miraba y se reía. Cuando eso yo me decía por ahí en un rincón y yo lo grababa y yo lo grababa y él me iba haciendo es que... Y yo, Dios mío, me llamó. Entonces ya a Tarima, cuando él me pregunta, es que, ¿qué quieres cantar? Y yo le dije, lo que usted quiera, con nuevos músicos ahí en vivo todos lindos, todos. Sí, todos muy bonitos. Y entonces cuando él me dice, es que, muere el amor, y yo, para acabar de apostar mi canción. Y yo, Dios mío, sí, pero menos mal. Y yo de una, cuando me monto ahí, yo era así en un solo temblor, porque yo siempre soy, yo soy pistera, ¿cierto? Y yo nunca había cantado con músicos en vivo. Entonces yo le reí, me dijeron, ven, capaz que yo nunca he cantado con músicos en vivo, qué pena, es que no, es capaz, eso es normal. Y listo, y arrancó, muere el amor, él arrancó y yo ya lo seguí. Eso fue una experiencia súper bonita. Y ya con Paola. ¿Y cómo fue con Paola? Fue como les dije, como es como, ay, Dios mío. Entonces tenía mucha pena, la regga, yo, hola, soy Eliana Arango, yo también canto. ¿Me puede dejar cantar acá? No soy usted. Entonces ella es que ahorita te llamo, pero ella es como muy, muy neutra, intocable, como no sé. ¿Credirita? Un poquito pinchada, sí. Entonces yo me quedé, yo estaba pasmada, yo me pasmada y yo como que neutro, yo sí. Entonces yo me senté por allá, callada, callada, yo la veía cantar, yo la grababa. Cuando como que me vio, porque yo la sagrado, yo era así, cuando es que ven. Y yo le dije no, yo no, no, yo no quería, yo estaba muy dispónica, me quedé de esperar la tan. Entonces, cuando todos, vaya, pues, vaya. Y yo como, el que da coba, dicen, entonces yo me paré, hijo de madre. Y yo estaba en mis pobres fachas y yo, pum, me paré ahí. Y entonces ella empezó a cantar cínico. Entonces yo le decía, ágale, ágale. Yo como déme confianza cuando, pues, me poné, me poné, yo, cínico, pues, son vosotros. Ay, Dios mío. Y después de la interpretación, de pronto te dijo algo, se dio también la posibilidad de compartir con ella. No, la verdad, eso es así. Ella llegó, cantó, gracias, buenas noches, chao. Y no te, no cruzó más palabras contigo. Y con Jesse Uribe de pronto fue diferente. Ah, no, Jesse Uribe es la humildad de esa persona. Ese hombre es hermoso físicamente y, digamos, por dentro lo más lindo que él tiene es súper sencillo. Lo más lindo que hay. Sí, ¿ven? Ahí está la diferencia. La diferencia, sí. También de pronto, por ser mujer, celos, no sé. Alguna cosa debe de haber por ahí, pero bueno, importante también este acontecimiento en la historia. Claro, por supuesto. Pero yo no creo que esa no es una cosa de artistas con los que ha compartido esta Arima o ha conocido personalmente. La primera artista que conocí hace cuatro años es Arely Senao, que casi me desmayo. Y más porque siempre la has tenido como un referente. Demasiado. Y me sabía, pues sí, me estaba aprendiendo las canciones de ella en ese momento, hace cuatro años. Cuando a mí me dicen, ven, pues, conozca a Arely, me llevaron por allá a una parte, atrás de la ensaya. Cuando llego yo a un patio, ahí hay toda esa gente vestida de rojo, la cosa más linda. Y ella allá brillando así en la mitad, yo. Yo como que, Dios mío, y yo le decía, dice, ¿de verdad? No sé, yo soy tan montañera. Y entonces la abracé y ella como que me abrazó también así, pa' qué fuerte, es que tan linda. Yo, ay, Arely, me vas a cantar ahorita una canción con los lobis. Ella no pierde oportunidad pa' pedir cantar. Y cantaste. Ella muy sencilla. ¿Y cantaste con ella? Ah, ahí mismo. Ella me vio ahí asentada, en ese anto y medio, es que ven, canta pues conmigo. Se acordó de mí al instante. Y yo, ay, y no quiero nada, mucho nervios. ¿Y qué cantaste con él? Esa entonces era, ay, se llama a volar. Sí, ve. Ya no soy la misma de una, esa. Ahí está. Menos mal me la sabía, Virgen del Carmen, o si no, abuelo soy. Porque fue la que ya empezó. ¿Y con ti más de productos compartidos o ya? No, es una oportunidad con el dueto Revelación, Francisco Gómez, Los Milagrosos de San Pedro, hemos conocido a mucha gente. Ah, no, eso es mejor. Ah, Nelson Velázquez, también es muy buena gente, el man, pa' qué. Ahí está. Muy chévere también. Esa experiencia. Ay, no. Yo quiero entonces que enviemos a un videoclip también, creo que fue tu primer bebé, musicalmente. Sí. Te superé. Te superé. Una canción también que empezó a sonar mucho en este municipio, en esta zona del suroeste. Sí. Entonces, vamos con el videoclip y al regreso nos seguimos con El y Arana. La cama vacía, dejaste aquel día cuando yo lloré. Me tiraste a un lado, dejando en el alma tan solo dolor. Yo sentí morirme al verme tan triste, pero te olvidé. Y ya no te quiero, por ti nada siento, se murió el amor. Y ya no te quiero, por ti nada siento, se murió el amor. Y desperté. Y desperté. Yo te superé y pude olvidarte. Enterré tu imagen, tu piel, y voy es pa'lante. Ya lo ves, así como te amé, también puedo odiarte. No eres bien y soy mucha mujer para doblegarme. Como cantas El y Arango. Pasaste a la historia, aquí en mi memoria, de ti nada y ya. Perdiste conmigo, aquel gran cariño que te supe dar. Si sobreviví, no esperes de mí, que te vuelva a amar. Búscate otro amor, que lo mismo haré yo, sé que ha de llegar. Búscate otro amor, que lo mismo haré yo, sé que ha de llegar. Y desperté. Y desperté, yo te superé y pude olvidarte. Enterré tu imagen, tu piel, y voy es pa'lante. Ya lo ves, así como te amé, también puedo odiarte No eres bien y soy mucha mujer para doblegarme Y desperté, yo te superé y pude olvidarte Enterré tu imagen, tu piel y voy es pa'lante Ya lo ves, así como te amé, también puedo odiarte No eres bien y soy mucha mujer para doblegarme Bueno y de ver esta interpretación de Eli Arango y también ver unos apartes del videoclip de Te Superé Seguimos en el doble vida y llegamos a una sección que ustedes televidentes si son fieles de este espacio la van a recordar Y es el tablero En esta ocasión la idea es que Eli escriba cinco personajes que admiren el tablero Luego nosotros le pedimos un número para que con la situación que acompaña el número que nos digas Tú escojas cuál de los personajes, con cuál de los personajes vas a hacer esta dinámica O esta acción que te salga Entonces manos a la obra, acá está el marcador ¿Qué colorcito verde? Tengo azul, rojo, verde Tengo rojo, verde Este rojo, este rojo El rojo El rojo El rojo del medellín Ah, hincha del medellín la muchacha Todavía también Vamos a ver entonces cómo le va a Eli con sus cinco personajes De primera está Paola Jara Paola Jara, indudablemente su artista Sí, por favor Bueno, Paola Jara, el número dos a quién vamos a poner Podemos poner a mi hija Claro, Antonella Esto está chévere Vamos a ver qué le va a salir a la muchacha aquí en estas Ponga algo ahí como masculino por lo que se borra Cualquier situación que se vaya a parecer por ahí es como comprometedora Le pone hasta corazonito Claro No, 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 es que es muy lindo ¿Cómo se llama su pareja en este momento? Santiago ha sido Santiago, no se vaya a poner celoso que es normal ¿Son cinco? Sí, te faltan dos Listo, ok Eh... Voy a meter a... Espera Francine La más popular de América ¡Ajo! Ay, es que yo también sé Guasca Sí, hay que poner la cantar un día de estos Y Jason Jiménez Ajá Bueno, ahora sí danos un número del uno al diez El ocho El ocho, bueno, entonces en la posición número ocho dentro de esto tenemos Ajo Ajo ¿Con cuál de esos artistas grabarías una canción? Ay, obvio, amor ¡Ah! Obvio, con Pabalajara Con otro color para que... Ah, ok, dale Con Pabalajara Azul, azul Se sabe, medellín, rubio y azul ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! Bueno, danos otra canción Otra canción, otro numerito Otro número El uno El uno En el uno tenemos ¿A quién le llevaría Serena? Eh... Se la voy a llevar a mi hija Antonella Dame otro El siete El siete Elige dos de los personajes para hacer un trío Un trío Un trío ¿Cuál? De los tres que quedan Quedan Jesse Uribe, Francis y Jason Jiménez Te falta uno, son dos para hacer un trío O sea, pero puede ser... ¿Qué clase de trío? Un trío musical Un trío musical, claro, obvio Un remix Un remix de... Disfrutarías tener ahí Obvio Sería muy chévere un trío entre Jesse Uribe, Jason Jiménez y Eliana Oiga, nada de nada Sería... Sería fenomenal Y bueno, la última para Francia Ajá El cinco ¿Con quién te irías de crucero por el Caribe? Ay, con Francia Con Francia Sí, y si se fue, se fue, vamos Y si se fue... Ahí está ¿Por qué elegiste esos personajes, Eli? Sí Porque yo ando enamorada hace seis años del género popular Sí Entonces en este momento yo me alimento, crezco cada día con ellos Yo los sigo día y noche Entonces son referentes para mí, que estoy iniciando Y a tu hija Yo diez años de música, pero debo aprender mucho más Claro, y a tu niña Y son unos tesotes Claro Sí Y entonces a tu niña ahí también, ¿por qué la incluyes? Porque ya es mucha fortaleza en este momento en mi vida Eso ya está Y Matías también, no lo anote, pero Matías sabe que sí, obvio Claro que sí Televidentes, después del tablero vamos con la regla de esta semana, Mari Ya regresamos para despedir nuestro espacio Hoy en la regla tendremos el significado de algunas palabras Anarquismo, significa doctrina que defiende la desaparición del Estado y todo tipo de poder Serófilas, título que se atribuye a las plantas y animales que viven en territorios muy secos Saltimbanqui, persona que realiza saltos acrobáticos frente a un público Y ahí teníamos entonces la regla de esta semana Y continuamos en el set de En Doble Vida con Eli Arango, artista local de nuestro municipio Eli, ¿qué tal si hablamos como es de proyección artística en la que estás trabajando actualmente? ¿Qué viene? ¿Qué sorpresa de pronto estás por ahí preparando para los andinos y para toda la comunidad del suroeste? Ajá, claro que sí, Mariana, pues les quiero contar a todos que Eli Arango está preparando, está trabajando una canción muy buena Que se viene en este momento muy pegajosa, es otro ritmo, es lo que se está vendiendo ahora en este momento Entonces, les voy a interpretar un pedacito Ajá, por supuesto, la canción es exclusiva para ustedes La canción como tal se va a llamar Nada de Nada y dice así Oiga, hasta el sueño hoy, ¿qué le pasa? No se equivoque conmigo No crea que por ser amable estoy buscando un marido Con el que quise no quiso conmigo Y se marchó con otra, con otra ese bandido Por eso yo no quiero nada, nada de nada Así me siento bien del amor, no quiero nada Por eso yo no creo en las palabras Son los hombres bien bandidos del amor, no quiero nada Qué es este talento, por Dios bendito Eli Va a pegar fuerte, nada de nada Con la ayuda de Dios Bueno Eli, que sea también esta oportunidad para que demos redes sociales Para que las personas del suroeste Y que puedan ver este programa Estén pendientes de la carrera musical Claro que sí Les quiero contar pues a todos mis seguidores A todo antes Que me pueden seguir en las redes sociales como Eli Arango en Facebook Eli Arango Music en Instagram Y en Youtube Eli Arango Cantante No, mejor dicho Ahí están también, aparecen en la barra Para que puedan escribirlas Y seguir a esta artista Darse cuenta de que sucede en su carrera musical Y en su diario de vivir Y también de qué locura está haciendo Porque sí Sí Por algo le dicen la loca, ¿no? Sí, así me dicen Y también les quiero dar el número claro que sí Claro Para amenizar sus eventos 311-305-49-95 311-305-49-95 311-305-49-95 Ahí está también Eli, más o menos ¿Para cuándo tendríamos la oportunidad de conocer oficialmente La canción de Nada de Nada? Unos 20 días aproximadamente Porque debo regresar a la ciudad de Medellín A pulir cositas A hacer unos apos Ajá, vamos Bueno, ahí está, entonces La invitación para que estén pendientes de esta artista Muchas gracias por estar nuevamente en el doble vida Eli Muchas gracias a todos ustedes por llamarme Y tenerme en cuenta otra vez Hacía dos años no veníamos para acá Sí, ve, ahí está Dos años después llena de mucho De mucho trabajo De mucho trabajo De más experiencia Más hijos Más familia Más fortaleza Sí Más motivos para seguir creciendo personal y profesionalmente Así como diario lo hace Sí, así es Felicitaciones de antemano Y ojalá que nos sorprendas mucho Y seguramente que sí con este nuevo proyecto de Nada de Nada Sí, sí De la Evidentes y bueno Esto fue un poco de Eli Arango Nos vemos la próxima semana con más en doble vía No olviden La cita es todos los viernes a las 6 y 40 de la tarde por Aupan Televisión Chao 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 Aupan, la televisión de los andinos.